El Camino de Nueva York La Recuela de la Ray Chester La Recuela de la Rachea Chester El Camino de Nueva York El Camino de Nueva York La sustancia musical Ya tu sabes como es esto La musica La música Saludos a todo el mundo La sustancia musical La sustancia musical La música La motivación ¡Suscríbete al canal! 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 esta noche, cántale Unix, tu oido el nombre cantar, cabrón le mete, tira, tira Te veo bailando en la disque veo que tu mirada me llama, me llama, me gusta como sandunguea si quisiera hacerte mi dama, mi dama, llego a tu vido y te digo nena, hace rato yo te tengo en vela, que tu me gustas si quiero pasar contigo la noche entera, entera ok, 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 gran Omar, UB, por encima, el Junix, ya tu sabes, el único, esa voz es única, que la oye y tu sabes que, pronto vamos para allá para chequear a Junix con los tóxicos, ya tu sabes, ya tu sabes, la próxima canción con Gran, el pop, ya tu sabes, el pop tecno, hay ven un viaje, ya tu sabes, eso es mazucano, eso va, música comercial, que vamos a estar azotando en las discotecas, un popsito con Junix, con esa voz, vamos a montarla y Grey, que es lo que hay planning out, que es lo que hay planning out, Rey el disco viene por ahí, el de las tres caras de la muerte, muchos de los que sabes, el Boy Wonder, que se ponga la pila, que se saque el disco, y el disco viene con mucha gente por ahí, invitado especial, aparte de eso, estoy haciendo, eh, otro disco, como el de, este mundo grande, ese es un disco underground, que va a salir por iTunes, otro disco underground, se llama La Calle Está Caliente, tengo otro disco que se llama Cuando Mi Mano Escribe, que también es underground, porque la mala va a poder comprar por iTunes, eh, otro, La Lyrica Perdida, que es un disco que dice Con la Enia, de Colombia, que son las canciones mías desde el 94 hasta el 2011, 12, son como 20, 24 canciones, eh, otro disco, Richardson Release, donde hay canciones también así, con la fecha vieja y nueva, y por ahí hay más proyectos, ah, Solo Historia, un disco donde todas las canciones son historias, como una película, ese es el disco de Solo Historia, y tengo otro disco que es así, que se llama eh, eh, solo, eh, pero este hombre tiene más discos que, jejeje, que ya están hechos, que ya están hechos, solo mensajes, ya tu sabes, mi gente trabajando, solo mensajes y consejos, que ese es otro disco así como historia, pero con consejos así, y el otro historia es como más película, como robando banco y eso, pero, en Storyteller type of shit, y por ahí cinco mixtapes nuevos también ya están hechos, el Spanish Mixtape, el Underground Mixtape, que ya salió en YouTube, lo pueden bajar porque en el Underground Mixtape, gratis, con 20 canciones, el Mixtape USA, Hashtag con DJ Camilo, eh, por ahí hay más mixtapes, Mixtape Underground, Volumen 2 también, y por ahí hay más cosas, el hombre tiene más proyectos que Newell, son 100 canciones, jejeje, son 20 canciones, 80 canciones en cada mixtape, son 5 mixtapes gratis, son 100 canciones gratis, y en los discos vienen unas 12, 13, 14 canciones, ahí hay unas 200, 300 canciones nuevas, para que la gente mueva la cabeza, a los nuevos, ahí hay el trabajo, para que, para que gocen un japon, ¿verdad? No, ya está grabado, lo que pasa es que no la sacamos, porque hay que materizarlo, y mezclarlo, la gente cree que es fácil. En guerra siempre sobresale el nombre de gran o mal, no es lo mismo verme venir que ponerte a llamar, aplastando la competencia de ellos, siempre voy a abusar, yo no puedo parar, los mato a todos cuando empiezo a jalar, de nuevo suelto en la calle, se deben acostumbrar, el super poderoso controlando el juego en gran o mal, a mi no me quema el fuego como agua, los voy a apagar, yo los puedo ahogar, soy el papa, los voy a castigar, todas las furias completas, yo me las voy a desquitar, yo te voy a pillar, tortura, ya llegó tu final, es que deben regresar, pronto en paz van a descansar, cuando exprimo el gatillo del rifle no voy a fallar. Oye que lo que el especialista es de la doble R en la casa. Mierda ya dijo esto, ya ya se fue lo pedido. Tu lo sabes, lo enfrean la casa, doble R, va a ir una bacana para gente de aquí para allá, ta 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 ta. Y esta cocinando, Vamos a hacer un lavanda, un coche, cocinando la ensalada. Uish, uish. Si a, uish. Si a, uish. Si a, uish. Eh, si a, uish. Si a, uish. Es el gran comarco, el corte del japonés, así que la hablo, es. Si a, uish. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ey! 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 ¡Compu Style! ¡Challin Monk! ¡Vamos! ¡Callin Monk! ¡Chili! ¡Juoych! ¡Morikadi! ¡Morikadi! ¡Juoych! ¡Vamos allá! ¡Vamos a grabar esto en heavy! Más loco que 28 Yo vivo en la calle y mi casa es el manicomio Con el cupo, plomo, clavo, tornillo, vidrio Sin gasolina en mi saliva Con los cupos líricas que derriban Como vidrio, no jodas conmigo Porque tengo mi corillo Sabe que tenemos tiro, mi mente falta en tornillo Dios de la guerra Ahora mismo mi mente vuela Voy a tener que sacarle la aleta en la mesa Prendanle una vela... Lo va a hacer rápido esa parte Pero tira el coro, tira el coro Otra más, otra más Otro nivel Ya hemos grabado Mira, en lo que vamos de material Digo de sustancia musical, disculpame Que hemos sacado a la calle Está lo de Los Tóxicos y Unix Que es un palo, reggaeton, súper discotequeado Está J.Merc y Gran Omar Freestyle Está John Hollywood Sí, Massacre Musical, J.Merc Está John Hollywood y Gran Omar Quien jala primero Que lo pueden buscar en cualquier página de internet Un palo más Y ahora lo próximo que estamos trabajando es lo de Ray Chetty y Gran Omar Que es otro palo más mi gente Así que, pendiente que esto viene con un video súper hijo de puta El ritmo por John Hollywood Así que, tu sabe como yo lo hago Que soy una bestia y no paro ¡Bravo! ¡Hey! A otro nivel, sustancia musical Sustancia musical Ok Ya estamos sentidos aquí, pasando la pista Y en Hollywood En el... En el text message Shout out to John Hollywood Don't wanna stay Roca el tren, that song Roca el tren el domingo Juego, Juego, Juego Yo, un saludo a mi gente de UB10Tops Esto sabe con la camiseta encendido Y a todos los sponsors y la gente que tiene que ver con el... El DVD que estamos haciendo Sabes que es lo que es Esto leo a Real Life True Story A True Hollywood Story Somos los dioses de la guerra Causándoles tragedia La cosa se ha puesto seria Porque vinimos como una epidemia Yo Somos los dioses de la guerra Causándoles tragedia La cosa se ha puesto seria Porque vinimos como una epidemia Yo 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 Somos los dioses de la guerra Vinimos causándoles tragedia Ahora mismo la cosa se ha puesto seria Porque vinimos como una epidemia Nosotros Somos los dioses de la guerra Vinimos causándoles tragedia Ahora mismo la cosa se ha puesto seria Porque vinimos como una epidemia No 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 Somos los dioses de la guerra Somos los dioses de la guerra Vinimos causándoles tragedia Ahora mismo la cosa se ha puesto seria Porque vinimos como una epidemia Somos los dioses de la guerra Porque es que crees que este caurón de Granomar Tiene una voz bien fuerte Si lo hago en armonía Así Epidemia Pero no sabe que no tiene lo que quiera Le podemos hacer uno así atrás Yo 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 Que a nosotros agarremos a los raperos Como carniceros Y esto no es un chiste Después que yo lo corte en pedazos Voy a agarrar la carne de ellos Y la voy a cocinar como un viste Como un chiste Tú quieres tirarle a Rechestal más secreta Secret weapon y a mi primo gran o mal Cuando nos vistes Lo que tú no sabes es que estamos preparados Y que tú estás atrás porque hace tiempo Tú perdiste Échate pa' atrás Tú no sabes de rap Tú no sabes lo que es morir por esta mierda de hip hop Si yo fuera tú me retirara Y esa es la verdad Hace allá Somos los dioses de la guerra Nosotros matamos a cada guerra Tú sabes que en eso nos tomamos Metemos las letras adentro de una escopeta Dentro de una metra Para que no venga la competencia Hace allá Somos los dioses de la guerra Venimos matando a cada quiera Que quiera meter eso Nosotros metemos las letras Dentro de la metra Como una escopeta Cuantamos a cada quiera Causando tragedia Tú sabes que en eso la competencia Tienes que respetar a gran o mal y richesta Tienes que respetar a los verdaderos pioneros Gran o mal y richesta Eso respeta Tienes que respetar a los verdaderos pioneros de letras Son mejor respeta Double R ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!